Iniciamos con la noticia especial, proceso de reestructuración de las rutas del Mío, 83 de cada 100 caleños que usan el sistema manifiestan que han tenido inconvenientes laborales, Cati. Yvonne, por ejemplo, llamados de atención por llegar tarde, pues el tiempo de espera para abordar un bus es mucho más del esperado. La percepción de la ciudadanía respecto al sistema de transporte masivo de la ciudad no es favorable. Según estudios realizados por Cali Como Vamos, en alianza con la Cámara de Comercio, 77 de cada 100 caleños que se movilizan en el Mío afirmaron que el tiempo de desplazamiento en este medio de transporte es más del esperado. El sistema de transporte público de una ciudad se debe a su ciudadano y en el centro tiene que estar el ciudadano. Entonces, que sea cual sea la estrategia que usemos, tiene que ser una estrategia donde esté en el centro el ciudadano y que logre suplirle estas necesidades que las estamos evidenciando a través de todas estas investigaciones. De igual manera, 83 de cada 100 caleños usuarios del Mío afirmaron que han tenido inconvenientes laborales como llamados de atención por el retraso a la hora de abordar el sistema de transporte. Muy mediocre, la verdad. Hay muchas rutas que se demoran mucho tiempo, casi una hora o dos horas, que uno debería salir mínimo como tres horas de anticipación al lugar que uno necesite llegar. Pues prácticamente lo considero un mal servicio, ya que muchas rutas se demoran en llegar y prácticamente la inseguridad totalmente que tienen las estaciones. Ante la deficiencia de transporte masivo, los usuarios hacen uso de otros medios para su movilidad. 47 de cada 100 caleños han utilizado taxis, aplicaciones digitales u otro transporte informal para poder movilizarse. El Mío no le está supliendo la necesidad completa. Entonces, ahí ya tenemos un primer elemento importante. Y es que sí es necesario tener un sistema integrado de muchos más medios que le permitan al caleño cumplir con todo el trayecto normal de viaje que usa, porque el Mío en este momento no lo está cumpliendo en todos los sectores de la ciudad. El Mío atiende alrededor de 270 mil usuarios diarios, movilizando a gran parte de la población caleña que exige un mejor sistema de transporte.